Nicolás Petro ya habló con la Fiscalía y le darían prisión domiciliaria. La intención es que Nicolás Petro pueda acompañar el nacimiento de su hijo junto a Laura Gea. Alrededor del caso Nicolás Petro se sabe que han sucedido varias cosas en las últimas horas. Ya Nicolás Petro, hijo del primogénito del presidente Gustavo Petro Rego, habló con la Fiscalía y habló mucho tocando el tema de la campaña Petro presidente 2022. Estuvo en un largo interrogatorio y hoy seguramente le darán prisión domiciliaria para que pueda acompañar el nacimiento de su hijo junto a Laura Gea. El principio de oportunidad sería aprobado en el mes de octubre y lo que dicen es que la comunicación entre Day Vásquez y Nicolás Petro no está rota y en los recesos se les ha visto conversar de manera tranquila. No se descarta que sus declaraciones vayan en la misma línea y no se están en la misma línea.